Primero, lo que espero es un grupo con una ambición grandiosa. Llegar al Mundial yo creo que ha sido un gran resultado para el pueblo panameño y el fútbol panameño. Un equipo que ha dejado a una nación como los Estados Unidos fuera de un Mundial. Merece muchísimo respeto. Desde el partido de Portugal. Que él será disponible en el tercer partido de la fase de la tercera. Tomás Bermalán ha mejorado muy bien. Un poco como esperábamos. No va a ser involucrado en el partido de Panamá. Y luego va a ser una decisión de tratar de usarlo de manera correcta. Como vemos su entrenamiento de su entrenamiento. Creo que medico, podría ser mejor para los próximos dos partidos.